Gracias. 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que se trata? me lo meto yo me lo meto y me lo meto exited man ten yo ya con su mamá cha en y a la en con clara cansa con toán chavadá un montón de con bóng banh soy de lupón con tay con thué chen a y 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 En el momento de estar en el momento, si tienes que proteger. Sí, sí. Es algo que está bien, cuando los niños están alianos, están entrando en los que están alianos, y están en el top 4, todas las cosas sobre cada una vez que sea 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 el con No, 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 no. Internet es perfect. ¿yo preparación? ¿ة preparación? ¡man! ¿yo preparación de todos ustedes? en el equipo, en el equipo, en el grupo, en la calle Es con el público, en el equipo, no me fala que disculpa lo que谷 lo dari atleta. No, 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 no. Perfecto. Yeah, yeah, yeah. Let's wrap it up. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. He's just trying to be nice. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Cómo te darles el trabajo de la vida en este momento? No, 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 no. ¿Cómo te darles el trabajo de la vida en este momento? ¿Cómo te darles el trabajo de la vida en este momento? ¿Cómo te darles el trabajo de la vida en este momento? ¿Tephi? 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 ¿Tephi, of course? ¿Tephi? 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Sí, 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 sí. No, 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 no. 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 No, no.